Y comienza el Pachador de Brasilte. Buenas noches compañeros, en esta noche iluminada. Está comenzando a pajada, y aquí canta un brasileño. Y además de todo, campeón, en este verso que se va. Pues aprendí con mi padre. Y ahora te abrazo, Bercil, con mi canto del Brasil, para este pueblo de Uruguay. Con un hombre brasilero, de aquella tierra querida. Habrá que jugar la vida en el trabajo certero. Me dijeron camorrero, y es cierto que de pasada, hay un rumbo de alborada. Sobre de la misma idea, tengo que buscar pelea para ganar la pasada. Somos todos vencedores, pois buscamos integração. Pues queremos a unión y a alma de los pajadores. Pero ahora, peleadores, esta consciencia se hace. Y entonces, mi verso refaz. No acredito en cosa fea, yo no fujo de pelea. Nesta pelea de paz. Si anda buscando la paz, por la paz voy a seguir. Buscando este porvenir de la milonga al compá. Yo que siempre fui tenaz, pero sigo su paloma. Un poco en serio o en drama, voy a decirle a parcero. No es al primer brasilero que le hago cambiar de idioma. Es el idioma de Camões que trago para cantar aquí. Es el idioma guaraní que reúne estas nações. Para mantener las tradiciones y estas energías vibrantes. Que las pátrias son gigantes. A tu también, a mi. No voy a quebrar la espina del idioma de Cervantes. El idioma de Cervantes me ha dicho, mi compañero. Con respeto, brasilero, deje que también le cante. Y que entable un consonante. Y déjeme que le diga, como observando una espiga. Sobre su mismo auditorio, como si estuviera Osorio conversando con Artiga. Porque ambos são guerreiros, seguidores desta trilha. Mesma alma zarropilha, al pé do mesmo brasilero. E eu sigo tambem luzeiro. E me sinto emocionado de pajar aqui do teu lado, coa alma de pajador. Pois tu és un profesor nestas criollas del Prado. Aqui en la rural del Prado. Que es mi tierra camarada. En donde con las payadas como en el tiempo pasado. Aqui me tiene plantado en este gaucho sitial. Hablaré de la rural. Gente nativa y genuina. Que aunque viva en la Argentina, sigo siendo un oriental. Oito vives Argentina. Mas esta América é grande. E dia a dia se expande. Viva América Latina. E o Uruguai que ilumina. E algo mais. Con gente hermosa. Eu sigo. Fazendo hermosa. Esta pajada campera. Na unión verdadera. Para saudar Cita Rosa. Cita Rosa, aquel cantor. Igual los olimareños. Allá cumplieron su sueño de trabajo y de valor. Voy a decirle, Señor. Que en el corazón me aferra. Cuyo motivo me encierra. Bajo del cielo de Dios. Porque también como yo disparamos esta tierra. NOSSA PÁTRIA PRIMITIVA. AMÉRICA DO CORAÇÃO. Amén. 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 Caetano Brau. Com Don Carlos Molina. Amén. 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 Ya lo miré pensando de esta manera, de que crucé la frontera, perecía gritar mi huico, era cuando los milicos siempre los corrían para afuera. Un gaúcho no dispara, yo sé que esta es la ley, y ha tiempo que eso yo sé, pues tiene vergonha en la cara, tradición es cosa rara. Cada uno tiene su valor, nos dos somos cruzadores, por esta América entera y la propia alma campera que nace en un pajador. Hace seña, me improvisa, siendo pone en maravilla, y le tiembla la carretilla, que al mirarlo se divisa. Su mano se jerarquiza en los rumbos paralelos, y teniendo este consuelo, soy chiquito y decidido, los grandes hacen más ruido pues cuando se caen al suelo. Yo siempre caio de pie, levanto, en la misma hora sigo cortando de espora un taura de santa fé. Soy de la patria de ese pé, por eso no ando solo. Y aprendí con mi avó este cantar libertario, yo caio, levanto igualitario y sigo batiendo pó. Que siempre se cae de pie, lo observaba nuevamente, y hasta me observó la gente cuando hermano lo miré. Le voy a decir por qué, que lo observo y lo idolatro, y sabe que no hago teatro, mas de verdad donde ande, que tiene una pata grande que calza cuarenta y cuatro. Y es así que yo no caio, por este mundo redondo, si caio vejam el estrondo de este mi caballo baio. Y en este, pago uruguayo, quiero agradecer cada palma, y do, paján, con calma, y en mi dar su sustento, a platea o alimento que da en fondo a mi alma. Voy a decirle una cosa, que todo el respeto encierra, ahora de que está en mi tierra con gente maravillosa. Puedo ponerle una glosa a mi querido brasilero, y como aclararle quiero, que cada rumbo me trae, si venís al Uruguay no te sientas extranjero. Yo no me siento extranjero, me siento feliz aquí, yo venho desde Guri, Uruguayo y Brasileiro. Y al pie, del mismo Brasileiro, yo quiero bater a brasa, también quiero bater asa, pues aquí yo soy feliz, cuando estoy en este país, les juro, me siento en casa. Le voy a pedir a mi gente, siendo que en esta jornada, observando la payada, de versos muy inconsecuentes, no más cariñosamente, y de verdad como opino. No voy a cortar el trino, suave como un camalote, quiero el aplauso grandote que sea para los argentinos. Yo así, desde menino, pues este es mi destino, en la mansidión campeana, en la patria que nos hermana. Y yo deyo para hacer zaga, y peço aplauso para la guitarra de López y de Santana. Sobre de la misma letra, cuando haga la media letra, ¿cómo haré para entenderlo? Meia letra, brasileiro, falamos el mismo idioma. Claro que entonces, paisano, que yo acompañarlo quiero. No pampa, verde amarelo, con alma y con corazón. Hay una improvisación, con mi lenguaje de cedro. Cantó aquí un brasileiro, Pedro Junior, y Concepción.